¿Qué es algo que no controle y me abrumo? Algo que no termine de comprender y me hace sentir débil? No sé bien lo que es no poder manejar una situación y sentirse débil por ello. Así que lo entiendo. Pero no hay nada que un buen día en la nieve, no sé qué. Por eso le digo a primera hora vamos al banco y marchamos a la nieve. Sí. A ver si hay suerte. Un por ciento. Aquí también las gafas. Y creo que no se lo dije. Gracias. Tres, dos, uno. Te pasaste de largo, chiqui. No sé. Ay no, me arrendajo. No. Esto no. Ay pobrecito. La verdad es que los águilas no distinguen. No. ¿Eh? Dame, no. No pregunto. No. Oh. No entiendo, creo que tiene que estar al abrir el banco, ¿vamos a dónde? Así aprovecho y veo el cartel. Hay que ir disimuladamente. No sé por dónde, pero viene. Pues espero que no late realmente, porque si no va a tener un problema. Creo que viene por detrás, sí, sí viene. Ahí está. ¿Qué trae? ¿Un cangrejo? Tenemos que ir a Telegramos, por cierto. Ya hace mucho que no, miro. Si quieres vamos a una clave a esto. ¿Dónde está? Terrera. No puedo correr. Ah, sí que pote, sí que pote. Pero tengo que hacer un movimiento muy raro. Ah, bueno. No, no, no. No, 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 no. No le comenté nada sobre el tema, simplemente le dije que tenemos que hablar sobre unos asuntos de trabajo. Ya cuando lleguemos le explico. Dale, acaba de abrir el banco, pero mi pollo tiene que estar a nadar. No, 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 no. No, 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 no. Pues nos íbamos a Kuz. Será de dar de comer a Kiron. Hay que decir que tiene comida como para conociendo a Kiron cinco minutos. Está más grande. Normal. No mucho, le hemos comparado antes con Tara, pero está grande. Tara os estaba viendo. ¿Qué cojones, tío? ¡Dale la carita! ¡Ah, perfecto! Vamos en su caballo o en mi caballo Es que en mi caballo es mucho caballo Perfecto ¿O querrá llevarlo usted? He intentado llevarlo yo, pero si nada, el que no me quiere Vamos a probarlo Voy a mirar el mapa un momento Voy a mirar el mapa un momento Eh, marchemos Sí, a ver si notaron mucho Es lo chuto, lo único que le tiene que comentar es... Bueno, ya sabe No puede ser un loco blanco, 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 ya sabe ¿De forma literal o de forma metafórica? ¿Cuántas veces me tomo de las cosas en forma literal, señor Victor? Siempre. Gracias. Pues a poder ser, ¿no? Porque seguramente entonces dirá que no. Ya habrá tiempo de divertirse. Y con gente que realmente lo merezca. ¿No me querría secuestrar? ¿No? ¿No? ¿Me disculpa? Estaba mirando una cosa en el mapa. ¿Por qué? No. 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 Um... La armaria. Ahora mismo no está aquí, por eso ¿Alekay? ¿Está por aquí? Eh, ni a ti Según el escrito Voy a mirar en telegramas, un segundo 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 Ah, no, espérate. Me voy. No. Así no era, perdón, tengo dislexia. Manos atrás, esto es un artículo. No seré de mí que se come la flecha. Tenga cuidado, no cargue la flecha al revés. Cuénteme, Víctor. De hecho, tiene que ver sobre todo con ella, a decir verdad. Tiene varios trabajos en concreto. A ver, lo primero, y esto sí que le puede interesar, está delante del que... No sé si lo sabe, pero los alemanes de la empresa minera, ciertamente... ¿Cómo decirlo? Ese podría decir que han desaparecido. No se sabe, no se sabe exactamente nada. Y la última persona que los vio, los vio aproximadamente el domingo. Y dejémoslo en que tengo un dinero ahorrado. Así que seguramente esa empresa será mía. Y por supuesto, viendo que usted tiene un contacto cercano con uno de mis amigos, el señor Vín. He estado pensando en tener un cierto negocio de hierro con usted. Y encima ahora concretamente veo que le beneficia sobre medida. Sí, la verdad es que sí. Incluso le diría, si... Si... Me vende a mí más barato que al resto de Almedia, la verdad es que sería... Uff. Y sobre eso viene el segundo trabajo. Y sobre eso viene el segundo trabajo. Y sobre eso viene el segundo trabajo. Eh... Ahí viene el segundo trabajo. Eh... Señor... Eh... Alekai. ¿A usted le gusta... ¿Cómo decirlo? ¿A usted le gusta la nieve? La nieve. Está. He estado unas pocas veces allí, pero sí. He estado por allí con Finn. Cargándome de... De... Bueno, algunas mandas que por allí. Eh... Lo... Lo sé, lo sé. Estuvimos hablando con un señor... Eh... Finn. Sabemos que es un cierto contacto. Y quizá... Le interese una... ¿Cómo decirlo? Un negocio un poquito más importante. Mmm... Escucho. Estuvimos pensando. Y en lo... En lo personal... Hay una iniciativa... Una cierta iniciativa... Que se hizo en su momento en el norte y... Nos interesó. No sé si está al tanto de ellos, señor Alekai. ¿Les suena? Mmm... Con el señor Finn. Anda. Uh-huh. Sí, no. O sea... Sé que hay algo en el norte. Uh-huh. Pero... Sé que la parte grande no está en el norte. Es cierto, es. Lo es. Bueno, usted lo sabrá. Porque el señor Finn ya dijo que usted... No sé. No sé. No sé cosas. Mmm... Mmm... Usted, señora Alekai, está muy ocupado ahora mismo. No sé. A ver... Hoy sí. Pero hoy normalmente no. Eh, supongo que estaría tocado. O sea, ahora mismo... Ahora mismo la verdad es que no. Ahora estoy... Me he dedicado... Desde que me he levantado a... Coger madera... Para poder hacer armas... Eh... Vale, dame un momento, ¿qué tal? ¿Qué le parece...? Si tengo... tengo... he cogido como 300 o 400 de más. Estoy comprando. Es que... Da, da, da. Le explico. ¿Cómo entrar? Eh... Quizá lo más probable es que necesitemos... Cierta ayuda de... un armero de confianza del Sr. Finn. Bueno, yo soy el armero de confianza del Sr. Finn, así que... Y por eso estamos aquí. Cuéntame. A ver... Tienes mucha... Quizás tienes que darte unos viajecitos pa' dentro, ¿sabes lo que te digo, no? Creo que tienes muchas cosas en los bolsillos. Sí, puede ser. Un bombadero. ¿Sabe qué...? Espérese. Que dése usted los sacos temporalmente, porque no sé si Gobernancia va a tocar algo de la tienda. Es verdad. Dame, tú dame. Yo los guardo en mi casa. Eh... Pues... Eh... Señor Víctor, voy a ir a telegram... Bueno, o con el águila voy a enviarle... Un pergamino a cierta persona. Haga eso, haga eso. Vale, pues... Abríguese, que hace frío. Es cierto es. Cuéntame. Dejémoslo en que hemos hecho una pequeña mudanza. Con un pequeño...